Música Que linda es la tierra mía, como mi país no hay otro Esta tierra la hizo Dios, solamente pa' los otros Este es el mejor país, de toditas las antillas Aquí no hay un solo pobre, que le falte la comida Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Si usted va al consulado, porque quiere hacer un viaje Al entregarle la visa, le regalan el pasaje Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Aquí el rico y el pobre, bailan en la misma fiesta Mientras que el rico trabaja, el pobre duerme la siesta Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Aquí todo el mundo gana, dinero para viajar De aquí no nos vamos en Yola, viene en el Yola de allá Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Aquí usted puede cambiar, sus cuartos cuando lo quiera Nuestro peso está a la par, con coditas las monedas Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo En este país ardiente se vive alegre y feliz Yo no sé por qué la gente se va alejando de aquí Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Si usted va con su lado porque quiere hacer un viaje Al entregarle la visa le regalan el pasar Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Aquí es el único sitio donde la gente no es boba El hombre tiene principios y el político no roba Aja, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo, ajá, ojo Aja, ojo, ajá, 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 ojo en la misma fiesta, mientras que el rico trabaja, el pobre golpea la siesta. Los benditos apagones, lo que hay en otros países, aquí la luz no se va, aunque la obliguen a ir. ¡Suscríbete al canal!